Hola, ¿qué tal? Información política y electoral a esta hora, porque en 2019 Teleantioquia es la elección. Definitivamente comienza la recta final de las elecciones y como parte de nuestro ejercicio democrático, continuamos en el programa Consejo de Redacción con la ronda de entrevistas a los candidatos a la Alcaldía de Medellín. A primera hora la cita fue con el médico Luis Fernando Muñoz, candidato de la Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, quien nos habló de su programa de gobierno llamado Medellín Humana, Ecosostenible y en Paz. Combatir la falta de oportunidades de empleo y educación, aseguró el candidato Luis Fernando Muñoz, es la clave para acabar con la violencia en Medellín. Hoy tenemos casi 300 mil jóvenes que los hemos denominado NINI, que ni estudian ni trabajan. ¿Para dónde se nos pueden ir estos jóvenes? Para la delincuencia, otros caminos que suelen adecuando. Manifestó que nos comparte la idea del pico y placa ambiental y que generará empleo con la creación del banco público. Diferente al banco de las oportunidades, ya que la guerra en la ciudad se debe a que persiguen los ilegales en lugar de buscar un acuerdo. Con Bala no solucionamos nada, podemos matar hoy a los mil dirigentes de las bandas y al otro día hay 50 mil. Desde el principio de su campaña trató de llegar a un acuerdo con otros seis candidatos, acuerdo que nunca se finiquitó, por lo que irá solo, asegura, hasta el final. Esa es la primera hora. En la segunda hora del programa Consejo de Redacción, el turno fue para el aspirante por el movimiento Todos Juntos, Juan David Valderrama. Su programa de gobierno lo ha denominado Un Nuevo Impulso para Medellín. En su intervención, el candidato se mostró sorprendido por la publicación de una carta del candidato a la gobernación de Antioquia, Iván Mauricio Pérez, en la que confirma acercamientos entre él como candidato a la alcaldía y Beatriz Raver. Manifestó que eran reuniones privadas, pero que no puede haber unión. Yo con el Partido Verde me cuesta mucho juntarme, nunca hice parte del Partido Verde, hubiera sido precandidato del Partido Verde si hubiera querido despidiar por un partido, entonces para mí me limita bastante esa condición de Beatriz de estar con un partido detrás. Oportunidades para los jóvenes serán uno de los pilares de su campaña, pues asegura, no es justo que en 40 años se hayan enterrado 57 mil jóvenes a causa de la violencia. Una apuesta grande nuestra es las oportunidades, que la gente de Medellín pueda soñar sin importar su cuna. Manifestó que las encuestas no le preocupan, pero que sí hacen daño, pues pueden manipular la opinión de los electores que aún no han tomado una decisión. Y como lo hemos reiterado de nuevo, una invitación muy importante para todos los candidatos a las alcaldías, preste mucha atención. El próximo jueves 3 de octubre, entre las 8 y 30 de la mañana y las 5 de la tarde, invitamos a todos los candidatos a las alcaldías de los municipios, de las subregiones Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de la Urrá, para que vengan a Teleantioquia. Y en un minuto, frente a las cámaras, nos cuenten lo más importante de sus propuestas de gobierno para sus municipios. Teleantioquia es el canal público de la región, que quiere mostrarse, que la gente se vea. En consecuencia, no solo hacemos temas de la gobernación y Medellín, sino también de las regiones. Si no pueden venir, pueden enviarnos un video. Es importante que el candidato no aparezca con leyendas locos o números de campaña. Ese video debe durar un minuto, en el que dice su nombre, su candidatura y destaque el punto más importante de su programa de gobierno. Pueden enviar el video al correo corresponsalesteleantioquia.com Estas grabaciones se publicarán en el programa Teleantioquia es la elección. Teleantioquia es la elección, información política y electoral en el canal de los antioqueños. Y ya están listos Camilo Sixto Vaquero, Yamit Tobón, con toda la información deportiva que sigue aquí.